El caso, digamos, de los cuatro periodistas holandeses, lo llevamos dos organizaciones, la Fundación Comunicándonos y ASDEU. Bueno, este caso representa un reto y una oportunidad para reivindicar los derechos humanos, porque se trata de una violación de derechos que vulnera varias partes de todo el sistema de derechos humanos. Bueno, primero, el asesinato con el que se quita la vida de los cuatro periodistas, pero también representó un intento de amordazar a la prensa. Por esa razón es que este caso representa uno de los más emblemáticos de la guerra y una violación flagrante del derecho de la libertad de expresión y de difusión del pensamiento. No es una cuestión meramente histórica, es una cuestión de verdaderamente conectarlo con esta realidad que sigue viviendo el gremio periodístico. Vivimos en un presente en el cual los periodistas aún siguen siendo agredidos, aún siguen siendo coartados, aún siguen siendo censurados, aún persiste la autocensura, por ejemplo. Al no castigar a aquellos que asesinaron a estos periodistas en 1982, se empezó a tejer lo que yo le llamo el velo de la impunidad. Porque si se hubiese castigado ejemplarizantemente este caso, si se hubiese llevado a los culpables ante la justicia, yo creo que muchas vidas nos hubiéramos ahorrado entre esa larga lista de periodistas que han sido asesinados en Centroamérica, México, Colombia y el resto del mundo.